Muy bien Muy bueno Tres años entonces que estamos esperando que Gustavo despierte y mientras tanto como siempre lo recordamos aquí en TBR Mono, ¿tuviste ocasión de compartir alguna vez un ensayo con él? No, no Una foto También una foto, mira vos ¿En qué circunstancia? En el 2000 en una revista hicieron una foto con un montón de músicos y me convocaron y estaba él ahí pero ahí, ¿no? Viendo a la mamá todo el amor de una madre resumido en una palabra, está ¿No? Estás el corazón siga latiendo creo que la esperanza está y ahí ya viendo a la madre la fuerza que 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 se nota que la tipa tiene son tres años sin despegarse un minuto al lado del hijo es la demostración de amor más grande que pueda haber, ¿no? Exactamente Bien Bien Mono vamos a ir al tema político de la semana un tema que me interesa a mí nada pero que no que al programa le interesa mucho y vamos a ver la victimización del grupo Clarín diciendo que le van a quitar todo se volvieron locos se volvieron vamos a ir al informe y no volvemos si hay volvemos después si, si volvemos después porque quién sabe vamos a ir al informe